Voy a hacer un risotto estilo arroz con leche, con fresas picantes, cardamomo y crispies de arroz. Ojo, en realidad es un plato que me recuerda a los arroz con leche de Nacho Manzano en Asturias, a la cocina india y algunos de sus postres y a los risottos italianos estilo milanesa. Leche fresca semi-desnatada. ¿Estás obligando? Un poco. Leche de coco. Lo voy a poner a calentar hasta que dé un primer hervor. Esto ya está empezando a hervir, así que lo voy a pasar a esto. 750 de leche semi-desnatada y 750 de leche de coco. Voy a poner unos daditos de mantequilla en la base. Pieles de lima que les he quitado lo blanco y las he picado en cuadraditos. Pieles de limón que también les he quitado lo blanco y las he picado en cuadraditos. 12 vainas enteras de cardamomo. Lo voy a rehogar un poquito, que tome un pelín de color la mantequilla, pero poquito. 150 gramos de arroz bomba. Ya puedes hacer la gracia. Un movimiento muy sexy. Cuando ya esté embivido en la mantequilla el arroz, vamos a echarle la mezcla de leche. Lo vamos a mantener a fuego lento. Y lo voy a ir moviendo como si fuese un risotto, porque en realidad es un risotto. Dulce, pero un risotto. Unas herritas de azafrán. Me encanta el azafrán en los postres. Esto es algo muy indio. El azafrán con la leche de coco y el cardamomo me recuerda muchísimo a Mumbai. Voy a hacer las fresas picantes maceradas en su jugo. Un poquito de polvo de chile. Un chorro de vinagre de manzana. Delisioso. Un poquito de ácido y un poquito de picante. Y voy a macerar las fresas cortadas en cuartos. Las voy a dejar macerando el tiempo que tardo en hacer el arroz con leche. Cada vez que veo que el arroz empieza a quedarse un poco seco, le pongo un par de cazos más. No quiero que se quede seco el arroz, quiero que se quede una cremita alrededor del arroz. Que sea como una especie de museteria caliente que envuelve al grano del arroz. Tiene que estar el arroz entero. ¿Lo ves, Pedroche? Sí, con una pinta chico. Y esto está súper blandito. Ha estado cociendo alrededor de una hora y cuarto. Está cremosito y viene integrado con el arroz. Mira, mira, mira. Perfecto. 80 gramos de azúcar, ya con el fuego apagado. Voy a poner 4 nueces de mantequilla. Le puse 4 al principio y le pongo 4 al final. Este risotto cremoso, dulce, es lo que tú más. Mi postre favorito de niño era el arroz con leche. Así que lo que he hecho con esta receta es inventarme cómo me gusta a mí comerme un arroz con leche. Que es, con estos sabores como un poco viajeros y con la textura a medio camino entre un risotto dulce y un arroz con leche. ¿Veis qué? Mira. Mira, mira cómo gotea eso. Lo que voy a hacer es dejarlo reposar unos 15-20 minutos para que pierda un poquito el calor excesivo. Cojo un poquito más de cuerpo y lo voy a emplatar. Es que voy a comérmelo entero ya, sí. Me gusta muchísimo la textura de la leche. Que ya está flaneante. Y el encontrarme el arroz blandito, pero que lo puedo masticar. Y me flipa el arroz con leche así, o el risotto dulce. Esto es arroz inflado, que lo voy a meter en el microondas un minuto, lo voy a mover y otro minuto. Lo muevo y lo vuelvo a meter otro minuto. Está caliente. Una vez que ya se ha empezado a tomar un poquito de colorcito y está todavía caliente, un poquito de chocolate en polvo, leche en polvo. Así crujen más. Se tuestan y crujen más. Ha reposado 20-25 minutitos. Está caliente, está tibio. Mira la texturita. Cuando pasas la cuchara y se queda el surco y luego vuelve a sushi, significa que la textura está perfecta. El risotto. Voy a poner bien. Hay que tener cuidado con los cardamomos. ¡Wow! Así que tiene que quedar que cuando lo eches sobre el plato, no se desparrame, pero que tampoco quede un mazacote. Tiene que quedar así. Que caiga de forma sensual. Es decir, ¿qué es caer de forma sensual? ¡Sensual! Esto. Esto es caer de forma sensual. Esta es la textura perfecta. Como va a ser un risotto dulce, le doy unos golpecitos al plato para que quede así, redondito. Cojo la fresa macerada y la voy poniendo alrededor. Cojo el juguillo y le dejo caer un poquito encima de cada fresa. Ahora los crispy se los voy dejando caer por el risotto dulce. ¿Veis esto como planea? No sé por dónde empezar. Voy a empezar primero por el largo. El crispy después del microondas es más jale de dios eso. Pero la cremosidad infinita. Que infinita, súper relativa. Que tiene el arroz con leche. Después de haberse cocinado con la leche de coco. La mantequilla. Y haberlo movido durante una hora y media es brutal. Texturas infinitas entre el arroz, el arroz inflado, la fresa. Pero lo más importante es esto como si yo de niño hubiese nacido en Mumbai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!